¿Qué tal Javier? Un saludo para todos. Y esta mañana realmente los usuarios del transporte público interno de la capital se encontraban con esta noticia, o con esta sorpresa mejor dicho al momento, de subir a un colectivo y pagar totalmente otro precio por el pasaje. Estamos hablando de los buses convencionales que, si ayer cobraban 2.300 guaraníes, hoy pasaban a pagar 3.338 guaraníes. Estamos hablando de las líneas internas, específicamente la línea 1, 6, 9, 16, 2, también 37B y 37C. ¿Qué es lo que decían los representantes de esta asociación de empresas de Asunción que es una medida de salvataje? Porque el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, los había condenado a una muerte. Palabras textuales del ingeniero Máximo Mayada, que es el representante y vocero de esta asociación. ¿Por qué decía él lo siguiente? Porque cuando se envió el total de subsidio que se debería pagar a todos los transportistas del área metropolitana, pero también de Asunción, por supuesto, a ellos se les había dejado de lado. Por eso es que ellos decidieron tomar esta medida totalmente unilateral y arbitraria, porque pasaron a cobrar de un día para otro mil guaraníes más. Ellos decían que esta decisión que tomaron ellos es totalmente justa y que es prácticamente una brazada de ahogados. Escuchemos las palabras del ingeniero representante de esta asociación de empresas de Asunción. Nosotros consideramos que el ciudadano de Asunción tiene que tener el subsidio, no lo tiene, entonces nosotros decidimos tomar esta medida justamente para que toda la ciudadanía sepa por qué tuvimos que llegar a esta instancia y porque fuimos sentenciados a muerte por el señor viceministro de Transporte. Es una medida coherente, es una medida de sobrevivencia y le cabe al viceministerio de Transporte establecer una tarifa para tomar la corrección al respecto e integrar Asunción en el área metropolitana de Asunción y no solamente eso, sino que esto se tiene que debatir nuevamente en el Consejo de Tarifa y esto tiene que llegar al Ejecutivo y no simplemente por la decisión de un funcionario, que es el señor viceministro, impedir que esto llegue a la instancia que corresponde. Lo que decía también el ingeniero Mayada es que tan solo 50 mil dólares de manera mensual es lo que ellos necesitan para poder cubrir o como subsidio, mejor dicho, y de esa manera cobrar también el importe de 2.300 guaraníes. Por eso es que señalaba él que el viceministro de manera arbitraria también decidió excluir a los transportes públicos internos de Asunción obligándoles a aumentar hasta 3.338 guaraníes para que ellos puedan continuar ofreciendo el servicio. Si bien nosotros decíamos que los usuarios se sorprendieron con esta diferencia de mil guaraníes en el precio del pasaje, no fueron los únicos porque desde la municipalidad de Asunción y desde las direcciones que competen directamente al transporte público interno tampoco sabían absolutamente nada y por lo menos según señalaban ellos recién se enteraron esta mañana. Escuchemos también las palabras de las autoridades de la Comuna Capitalina. Las empresas no nos dijeron eso, ellos solicitaron, las empresas que fijan el precio dentro de los validadores, en las unidades, solicitaron el precio que se debe fijar cuál sería eso y nosotros les dijimos que el artículo 12 de la ordenanza 666 establece el precio del pasaje que establece el Poder Ejecutivo en su decreto. Entonces ellos decidieron alzar el precio del pasaje de manera totalmente unilateral, solamente ellos decidieron. ¿Eso va a ser resultado del informe que nos eleven? De momento yo puedo decir en forma preliminar que es así. Es importante saber que existe un proceso formal más allá de lo que pase en la realidad. El proceso formal exige que nosotros tomemos medidas documentales de forma de establecer los sumarios si es que así correspondiera, ¿verdad? Por supuesto que nosotros somos parte, sabemos qué pasa en realidad y solamente lo que se hace es formalizar los actos de forma de establecer las sanciones si es que así correspondiera. Nosotros como reguladores no podemos permitir que los precios se establezcan en forma unilateral. Pero en la práctica eso es lo que pasó. Por eso es que hemos tomado la medida regulatoria de pedir un informe y solicitar la convocatoria de todos ellos a los efectos de determinar qué es lo que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!